El cielo está de fiesta Este es el sonido de fiesta No hay más lamento y tristeza De muerte a vida, alumbras mis días Es tiempo de celebrar Tus hijos regresan a casa Se escribe una historia de gracia No somos esclavos, más hijos amados Es tiempo de celebrar Hay júbilo y danza Hay libertad en tu casa Celebración y alegría Pues hoy es un nuevo día Hay júbilo El cielo está de fiesta Tus hijos regresan a casa Se escribe una historia de gracia No somos esclavos, más hijos amados Es tiempo de celebrar Hay júbilo y danza Hay libertad en tu casa Celebración y alegría Pues hoy es un nuevo día Hay júbilo y danza Hay libertad en tu casa Celebración y alegría Pues hoy es un nuevo día Hay júbilo El cielo está de fiesta El cielo está de fiesta Ven, 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 ven Aún hay lugar Ven, ven, ven Déjate amar Ven, ven, ven Este es tu hogar Es tiempo de celebrar Ven, ven, ven Aún hay lugar Ven, ven, ven Déjate amar Ven, ven, ven Este es tu hogar Es tiempo de celebrar Ven, ven, ven Aún hay lugar Ven, ven, ven Déjate amar Ven, ven, ven Este es tu hogar Es tiempo de celebrar Hay júbilo y danza Hay libertad en tu casa Celebración y alegría Pues hoy es un nuevo día Hay júbilo y danza Hay júbilo y danza Hay júbilo y danza Hay júbilo y danza En la casa de mi Padre hay espacio para ti y para mí En la casa de mi Padre hay espacio para ti y para mí En la casa de mi Padre hay espacio para ti y para mí Gracias por ver el video